Papi, ven, mojate conmigo, ven ¡Súbelo! ¡Uh, qué calor! Ven, mojate conmigo ¡Es un buen institución! ¡Canadá! ¡Súbelo! ¡Reina, pra dicción! ¡Es mucho menos en bikini, oh! ¡Quiero aguantar contigo! ¡Cueco con cuerpo, que hace calor! ¡Reina, pra dicción! ¡Es mucho menos en bikini, oh! ¡Quiero aguantar contigo! ¡Cueco con cuerpo, que hace calor! ¿Vamos por el agua? ¡Vale, ese mojadito! ¡El sol es el que me quema! ¡Ay, que me quema! ¿Vamos por el agua? ¡Vale, ese mojadito! ¡El sol es el que me quema! ¡Ay, que me quema! ¿Quieres mojarte conmigo? ¡Súbelo! ¡Uy, que calor! ¡Uy, que calor! ¡Uy, que calor! ¡Me quemo! ¡Me quemo! ¡Estoy mojadita! ¡Que también te llegó! ¡Uy, que calor! ¡Me quemo! ¡Me quemo! ¡Que rico está en la aguita! ¡Como caliente estoy! ¡Ven, mami! ¡Vamos por la piscina! ¡Vamos por que el sol revienta más! ¡Voy a la camina modelando sin bikini! ¡Ya! ¡Y saquete ese pared, oh nena! ¡El vero me asusta! ¡Hace mucho calor! ¡Ven, mamá! ¡Siete, púchate! ¡Para!